Muy buenas noches, hoy viernes 24 de agosto estamos aquí en los galpones de la Confederación Nacional Bolivariana de Transporte, donde ya los productores están llegando a estos galpones, donde estamos preparando lo que es la parte de la carne de rey para ser llevada a los cielos abiertos. Tenemos una jornada en el Palacio de Miraflores y bueno, lastimosamente y lamentablemente la guardia en unas alcabalas han hecho estragos y extorsionando a los productores. Quiero decirle al país que nosotros no somos bachaqueros, estamos llevando solución al pueblo. Hoy me dirijo precisamente al despacho presidencial, al teniente coronel de lo que es atención social, para que él tome medidas, o sea, tome una medida en cuanto de que nosotros estamos llevando los alimentos al pueblo de Venezuela y hay funcionarios que se prestan para la sinvergüenzura, para tratar de dañar el trabajo que venimos nosotros haciendo socialmente. Ya ustedes pueden ver, aquí estamos los productores, están preparando unas reces que acaban de llegar para ser trasladadas estas carnes al destino, que era el Palacio de Miraflores, que lamentablemente queda suspendido ese evento por razones y causas mayores. Pero quiero que esta reseña quede para que vean que la Confederación Nacional Bolivariana de Transporte está trabajando en pro del beneficio de la colectividad de ese pueblo que bastante le hace falta, pues esta mano amiga. Muchas gracias.